Y otro de los productos de la canasta básica, también que son claves cuando se habla de aumentos, de modificación de los precios, son las carnes. Está Jorge Reales en este momento en una carnicería. Hola Jorge, ¿cómo te va? Hola Omar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Y efectivamente estamos en una carnicería del barrio Mariano Moreno, donde en estos momentos vamos a corroborar si ya hubo o si va a haber un incremento para esta semana de la carne. Por eso entonces nos vamos a acercar a uno de los que está atendiendo, el señor del carnicero. Señor, buenas tardes. Cuéntenos, ¿ya están con aumento ustedes o no en estos momentos? En estos momentos tenemos el aumento de la semana pasada, un aumento del 30, 35%. Y esta semana bajamos a mitad de semana otro aumento más, sí, entre el 40, 50% más o menos. O sea, ¿la carne va a aumentar 50% o 40% lo mínimo, digamos? Sí, sí, así tal cual. Y por el momento, bueno, como está todo flojo, póngale, la gente viene, obvio, por molida, blandos baratos, y se nota en la calle, se nota mucho. ¿Ha bajado entonces el tema de la venta por los kilos que ustedes antes tenían? ¿Cuánto tenían media red? ¿Cuántas? Sí, bajó un montón, bajó un montón. Por ejemplo, por el momento el pollo es lo que se está manteniendo. La carne a full, la carne recara, el cerdo está subiendo. La semana pasada pagué 1.300 y hoy estoy pagando el cerdo 1.600 pesos al kilo. ¿Doble entonces? El doble, sí. ¿El cerdo? Sí, sí, sí. Señor, y por ejemplo, ahora, ¿cuánto vale el peseto? En el peseto acá lo tengo 4.800. O sea, ya está a punto de pisar los 5.000 pesos al kilo, digamos. Sí, la pulpa casi 6.000 pesos, el lomo también casi 6.000 pesos, y la gente, se nota la gente que viene por molida, como te dije hace rato, por blandos comunes, y eso. Bien, ¿ustedes ya en la pizarra directamente ya no tienen los precios porque los tienen que cambiar todas las semanas? Sí, la pizarra no puedes poner por el mismo hecho de que están subiendo los precios. Pone hoy un precio y mañana te bajan con otro precio. ¿Y se puede decir, bueno, estamos recién terminando noviembre, diciembre sería también un mes fuerte de ventas, pero se puede decir que podría venir otro aumento para diciembre? Sí, seguro, seguro, seguro. Y no sé, mira, la verdad, cuánto estará, pero que sube, sube. Y mucho, ¿no? Por ejemplo, la palomita para el asado. Yo acá lo tengo ahora, 4.300 el kilo de palomita. Y si tuviera que venderlo como corresponde, estaría cerca de los 5.000 pesos el kilo de palomita, por la calidad que vendo, ¿no? Usted vende carne de primera calidad, digamos. Claro, sí, sí, esta es carne de primera calidad. Esta es carne de provisión nuestra. Con el dueño y mi hermano hacemos la provisión acá. Y también como es de carne de campo, el animal engordado con alimento balanceado, es muy buena la carne, muy buena calidad. Pero no, el precio que lo tengo que vender como que no me rinde mucho y hay que abaratar un poco los costos y todo eso. Bueno, sale, sale mucho. El mantenimiento del animalito. Y si tenemos que comprar la carne que viene de otro lado, sale más caro todavía. Así que, bueno, hay que pelearla. Hay que buscar. Ustedes la están peleando, digamos, a pesar de todo. Sí, todo. No solamente yo. Bien, el rubro está bastante complejo, ¿no? Me decía. Sí, 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 bastante complejo, sí. Todos estamos iguales. Bien, Omar, entonces la situación en las carnizarias, podemos decir que es preocupante, porque si ustedes tienen que ver los precios, seguramente con estos aumentos van a modificarse, pero lamentablemente aumentando los precios, más aún el tema de las naftas, se habla entonces de un 40 a un 50% de aumento para las próximas semanas y sin contar siquiera los aumentos que puede haber por las fiestas de fin de año. Así que el panorama no es tan bueno, teniendo en cuenta que el bolsillo hay que estirarlo y que, por supuesto, mantener la calidad en alguno de los casos se hace bastante complejo, ¿no? Jorge, ¿me escuchás? Sí, te escucho, Omar. Bien, no, era para que, si le podíamos preguntar también al carnicero, ¿cuál es la sensación que tiene, si es de incertidumbre, con lo que puede pasar, ¿no? De acá al 10 de diciembre, luego a fin de año, con esta liberación que hubo de precios en varios sectores, entre ellos también la carne. Bien, bien, el panorama, entonces, después del 10 de diciembre, ¿cómo lo ven ustedes? Caro, todo caro de nuevo. ¿Va a ser más caro? Sí, sí, seguro. Como siempre, como toda la fiesta. ¿Es por la fiesta o por el tema de la liberación de precios? Los dos, las dos cosas, tal cual. Bien, Omar, entonces, como productores de su propia carne, ellos también ven que los costos van a ser elevados, teniendo en cuenta que no se trata de frigoríficos que vengan de otras provincias y que sea una carne, como se dice, importada de otros lados, ¿no? Simplemente que son productores locales y que tienen que ajustarse también a lo que son las posibilidades de los bolsillos de los jujeños. Bien, Jorge, le podemos recomendar a la gente que vaya comprando para fin de año, metiendo en el freezer, porque ya, ahí están hablando, ¿no? El nuevo uso aumenta.